PANIC BOOM Perdón Buenos días Damas, caballeros Y cebras que no les gustan los pasos de cebra En fin Dios, estoy enfocando No estoy enfocando Sí, hola, hola Si vais a estar todo el vídeo Mirando a la pared Imagínate, ¿no? Os vais a pensar que es la pared la que está hablando Y eso sería extraño Porque todo el mundo sabe que las paredes no tienen boca Pues nada Soy Varsaple Y esto es una gilipollez Que pensé que tendría gracia He visto He visto que últimamente hay muchos Hay mucha gente Que se están haciendo fotos Los selfies Los famosos selfies Que se hacen Se hacen Hay muchos famosos que se están haciendo los selfies Esas fotos que se hacen Y últimamente he visto que había mucha moda De hacerse selfies Recién levantados Sin maquillar Ni nada Bueno Sin maquillar Hay mucha gente Que En fin Por lo visto Debe dormir con el pintalabios La sombra de ojos Y hasta las pestañas Por tizas puestas ¿Eh? Sí, claro Claro que sí Y con los zapatos de tacón también Pues nada La idea de esta chorrada Es que Digo pues Pues no Una foto recién levantado No Un vídeo ¿Eh? Un vídeo recién levantado Y aquí Y aquí estoy ¿Vale? Este vídeo no lo voy a editar No voy a hacer Nada con él Lo que grave Es lo que salga Si no, claro Esto no tiene gracia De hacerlo recién levantado Eh En fin Voy a estar un poco espeso Ya os lo digo Pero esa es la gracia del vídeo ¿Vale? Lo mismo incluso Marco Marco una moda ¿Eh? A partir de ahora Todo el mundo va a hacerse Vídeos recién levantados Ni siquiera No os veo bien ¿Vale? No No llevo las gafas puestas Obviamente Eh Pues nada Eh Un vídeo Un vídeo recién levantado Si es que se me ocurre Algo que deciros O no En fin Supongo que esto Tiene que ser gracioso Eh Oh Una cosa Voy Voy a levantarme Eh Si no os molesta Un momento Vais Vais a mirar Hacia el otro lado ¿Vale? Porque Obviamente uno no duerme con toda la ropa puesta Y no queréis verme en calzoncillos Y aunque queráis verme en calzoncillos La cosa es que No llevo tanto tiempo en youtube Y no tenemos tanta confianza ¿Vale? Así que si me permitís Así que si me permitís un momento Voy a ponerme las gafas Oh Oh Si Si ahora veo Ahora veo Pues nada Pues nada Ya está Un vídeo recién levantado Esto va a ser una nueva moda Ya os lo digo yo Pero antes que nada Quería enseñaros Una cosita Una cosita ¿Vale? Porque En fin Estamos ya A 30 suscriptores Que estoy Estoy muy contento Y Un momento Si El puto móvil A tomar por culo Estoy muy contento Ya tenemos 30 suscriptores Y como dije A los 50 Pues me toca Una tortilla con wasabi Como la cosa se está acercando Pues En fin Ya lo tengo comprado ¿Vale? Porque Lo que se promete Se hace Y punto Así que Nada Aquí Hasta aquí Esta Esta puta chorrada Que espero que os guste Ya sabéis Like Comentad Y Coño Suscribiros Hostia Pues nada Bar sample Hasta aquí el vídeo